Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo Que Decirte. Es contigo, te interesa, escucha. Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Buenas tardes, querida audiencia de Radio Natividad 101.7 y en la zona norte 95.7. Agradeciendo al Señor por estar compartiendo con ustedes, ustedes con nosotros y el Señor con todos nosotros. Gozosos, gozosos porque el Dios bueno derrama abundantes bendiciones sobre nosotros, sobre todo su pueblo, su pueblo santo, su pueblo escogido. Hoy dándole gracias a Dios por ustedes, querida audiencia, por todo el bien que hace en nuestras vidas y en las vidas de nuestras familias. El Dios bueno se manifiesta cada día, como se dice popularmente por ahí. Se dice, tenemos que estar agradecidos porque ya Dios nos regaló la vida, nos pudimos levantar. Y hasta esta hora, cuando son las 4 y 5 de la tarde, hemos experimentado grandes bendiciones, abundantes bendiciones. Somos testigos de eso, llegamos a ustedes con la bendición del Dios Rey de Israel, con la dirección del Espíritu Santo y la protección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Para poder interactuar, lo podemos hacer a través del 0424 704 1430 y el teléfono de cabina 0276 343 1662. Nuevamente, le damos la bienvenida a ustedes, querida audiencia, de la mejor emisora cristiana católica del Táchira. Gozosos con el Señor, porque hoy tiene una palabra especial para hacernos llegar al corazón. Nos vamos disponiendo, nos vamos disponiendo, vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción. El Señor bueno, hoy nuevamente quiere derramar abundantes bendiciones. Atentos, que el Señor quiere hablarnos al corazón. Ciertamente es viva y eficaz la palabra de Dios, más cortante que espada de doble filo. Son las 4 y 10 de la tarde. Nuevamente le damos la bienvenida a ustedes, querida audiencia, queridos amigos, queridos hermanos de esta, tu emisora, Radio Natividad. Gozándonos en el Señor. Señor, estamos aquí en su programa, tengo algo que decirte, porque el Dios bueno, en su Hijo Jesucristo, tiene siempre algo que decirnos. Decirnos en lo profundo de nuestro corazón, para que renovada nuestra mente, sea renovada nuestra vida. Y así podamos caminar conforme a su querer, haciendo su voluntad. En este momento vamos a unirnos como miembros de la iglesia local de San Cristóbal, pertenecientes a la diócesis del Táchira, vamos a unirnos en este momento a la oración que se hace en nuestro país, a la Eucaristía que se pueda estar celebrando en cualquier parte de Venezuela, en cualquier parte del Estado, en cualquier parte del mundo. En este momento entramos en comunión con la iglesia católica, como madre y maestra, y le decimos al Señor, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna, frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y desprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad, de paz, amor y libertad, para que todos encontremos en ella un motivo para seguir esperando. Amén. Dándole gracias a Dios nuevamente, y dándole nuevamente la bienvenida a ustedes, querida audiencia, porque el Señor, Dios bueno, quiere hablar al corazón. Vamos a leer dos textos que el primer Papa, San Pedro, en su segunda epístola, nos hace referencia al Espíritu de Dios a través de San Pedro, nos habla. Y con esto empatamos, entramos en recuerdo de lo que el Señor nos decía hace 15 días en el anterior programa. Nos dice la palabra de Dios, Pero ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque ninguna profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. El mismo San Pedro nos dirá, guiado por el Espíritu de Dios, en el mismo capítulo 3 de su segunda carta, en el versículo 15 hasta el versículo 16, 15 y 16 nos va a decir, La paciencia de nuestro Señor, júzguenla como salvación, como le escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas cuando habla de ellas de esto. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás Escrituras, para su propia perdición. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como bien lo sabemos y bien recordamos, San Pedro, el primer Papa instituido por nuestro Señor Jesucristo, Pedro, Simón, Simón a ti, te llamo Pedro. Sobre ti edifico mi iglesia, y el poder del infierno no podrá contra ella. Primer Papa, que nos orienta, nos conduce, nos guía, y la palabra de Dios, que viene siendo anunciada desde hace más de dos mil años, nos dice, el mismo San Pedro nos dice, en la primera, como decíamos en el programa anterior, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístenle firmes en la fe. Sabemos que la atención no la podemos poner en el maligno, la atención hay que ponerla en nuestro Señor Jesucristo que venció. Venimos compartiendo, y terminamos en el anterior programa, las tentaciones superadas por Jesús, Jesús vencedor, que nos enseña a cómo vencer. Y termina San Pablo que nosotros, como Jesús, vencemos nuestras tentaciones, conociendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, reflexionando, meditando la palabra de Dios, de esa manera. Dice San Pedro, al terminar, nosotros vencemos el maligno por la fe. ¿Y la fe? ¿Cómo crece la fe? ¿Cómo se desarrolla la fe? Por la escucha de la palabra. Y una vez más tenemos que enfatizar, como nos dirá San Jerónimo, desconocer las sagradas escrituras, es desconocer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en esta gran aventura que hemos iniciado, una gran aventura extraordinaria, la gran aventura del Evangelio de San Lucas, movido por el Espíritu de Dios, con los ojos de San Lucas, hemos iniciado esta gran aventura para conocer un poquito más de lo extraordinario, de lo maravilloso, de lo magnífico que es el rostro amoroso y dulce de nuestro Señor Jesucristo. Estos textos, pues, nos hacen retomar. Compartíamos la semana anterior, en el programa anterior, que Jesús, en la última tentación, ya no dice, está escrito, sino que dice, está dicho. Retomando, vamos sabiendo que es el Espíritu de Dios quien abre nuestro entendimiento, quien es quien nos ilumina, quien nos introduce la Palabra de Dios en lo profundo del corazón. Vamos a nuestra manera, a la manera de este programa. a ponernos en la presencia del Señor, Jesús, que nos mira a los ojos. Jesús nos mira a los ojos, nos sonríe, pronuncia nuestro nombre y nos dice, tengo algo que decirte. Nosotros atentos le decimos, di, Maestro, habla, Señor, que tu siervo escucha. Extraordinario lo que venimos compartiendo en este caminar con San Lucas, dice el versículo que nos corresponde compartir hoy. Empezando desde el versículo 14 del capítulo 4 hasta el versículo 19, dice la Palabra de Dios, Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en las sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaré, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollándolo, halló el pasaje donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Disponiéndonos a escuchar lo que el Señor nos quiere hablar al corazón, vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción. Ojalá escuches hoy su voz. Seguimos con Tengo algo que decirte. Sabiendo y estando conscientes de que hay mucho ruido a nuestro alrededor hoy más que nunca. Antiguamente el ruido que se podía escuchar era el ruido de los árboles, el ruido sabroso del correr de las aguas, del viento entre los pinos, especial escuchar este sonido. Pero hoy en día hay mucho ruido alrededor a través de internet, a través de muchas fuentes, hay mucho ruido y necesitamos que el Espíritu de Dios aquiete lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón para que podamos escuchar su palabra. Vamos a decirle al Espíritu de Dios ven amor del Padre y del Hijo inspirame siempre lo que he de pensar renuévame en lo profundo de mi mente para que pueda distinguir tu voluntad lo bueno lo agradable lo perfecto ven Espíritu de Dios y enséñame a descubrir qué he de hacer qué he de evitar qué he de decir cómo he de decirlo inspirame lo que he de ver lo que he de oír lo que he de leer lo que he de escribir para actuar con prudencia y santidad para que con entrañas de misericordia trabaje por el bien de mis hermanos y así poder dar mayor gloria a tu nombre amén vamos a compartir otro texto tomado del Evangelio según San Juan capítulo 16 versículos 13 capítulo 16 versículo 13 dice la palabra de Dios cuando venga él el Espíritu de la verdad él les guiará hasta la verdad completa pues no hablará por su cuenta sino que hablará lo que oiga y les anunciará lo que ha de venir es palabra de Dios es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús como decíamos nosotros como iglesia católica no solo creemos que la fe se fundamenta en lo que está escrito como dicen algunos hermanos esperados nosotros fundamentamos nuestra fe nuestra revelación nuestra doctrina la fundamentamos con la palabra de Dios escrita con la tradición la vivencia de los primeros años de la iglesia y con el magisterio de la iglesia que es la sana doctrina que enseña nuestra iglesia que como madre maestra nos conduce nos guía bueno saber que el Espíritu Santo nos ha conducido nos sigue conduciendo a la verdad gozosos orgullosos de pertenecer a la iglesia llevamos dos mil años el Espíritu de Dios hablándonos al corazón introduciéndonos en la verdad y nos sigue aclarando nos sigue iluminando es especial estar atentos a estos querida audiencia porque el Espíritu de Dios nos va confirmando de que no es solo lo escrito sino la bella palabra de Dios que a través de muchos hombres y mujeres a través de la historia en dos mil años se sigue transmitiendo se sigue anunciando la revelación de lo escrito fue cerrado con el último libro del Apocalipsis pero el Señor sigue aclarando sigue suscitando sigue anunciando su palabra trayéndola al hoy y por eso nosotros confiados y seguros caminamos guiados por la palabra de Dios como compartíamos es el Espíritu de Dios Señor y Dador de Vida quien nos va guiando quien nos va conduciendo continuando continuando con esta gran aventura aquí estamos con el versículo 14 del Evangelio según San Lucas capítulo 4 dice el versículo 14 Jesús volvió a Galilea y atentos aquí querida audiencia queridos amigos queridos hermanos atentos porque hemos terminado una etapa una segunda etapa una tercera etapa vamos por etapas el evangelista San Lucas nos va mostrando nos va conduciendo nos va adentrando en este misterio extraordinario que es el rostro bello de Jesús dice Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu vencida las tentaciones conducido por el Espíritu de Dios Jesús sigue guiado conducido por el Espíritu sabemos que Jesús como lo profesamos en el creo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo San Lucas nos va a decir que crecía físicamente intelectualmente en gracia de Dios ante Dios y ante los hombres nos dice que a los 12 años en esta en este caminar en el Espíritu reconoció a Dios como Padre fue conducido ya cuando empieza su misión a ser bautizado viene la mayor manifestación en su vida donde es bautizado por Juan el Espíritu de Dios viene en forma de paloma como paloma dice la palabra de Dios escucha la voz del Padre que le confirma que eres mi hijo supera las tentaciones sigue siendo conducido por el Espíritu y el versículo 14 pues nos dice Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y especial especial lo que viene a continuación y presten mucha atención el diablo le ofrecía la fama el honor la grandeza la gloria y San Lucas nos va a decir que eso que Jesús rechazó porque no es la verdadera fama en este momento lo retoma San Lucas y dice y su fama se extendió por la región él iba enseñando el versículo 15 nos va a decir él iba enseñando en sus sinagogas y era alabado por todos especial estas dos expresiones su fama se extendió por la región y iba enseñando en las sinagogas y alabado por todos especial grande extraordinario que lo que a veces nosotros buscamos en otro lugar en la experiencia con Jesús caminando con Jesús lo podemos experimentar dice el versículo 16 vino a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura le entregaron el volumen del profeta Isaías lo desenrolló y halló el pasaje donde está escrito el espíritu del Señor sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos la vista a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor vamos a continuar con el versículo 20 de una manera muy solemne continúa San Lucas diciendo enrollando el volumen lo devolvió al ministro y se sentó en la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él qué bello qué bello la manera como como San Lucas describe este momento cada gesto cada actitud de Jesús dice como era costumbre de Jesús ir a la sinagoga entró en ella se levantó para qué se levantó Marianita el rito que se hacía en las sinagogas era que se levantaba uno para que se le diera el derecho de leer la palabra de Dios se levantó para hacer la lectura inmediatamente el ministro encargado trae el pergamino trae el rollo se lo entrega con esa solemnidad porque la palabra de Dios es tan maravillosa tan extraordinaria que requiere de la mayor solemnidad porque es el Dios vivo que habla en su palabra le entregaron el volumen del profeta Isaías lo desenrolló y se consiguió el pasaje de la escritura grande extraordinario nos vamos preparando vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y continuamos habla señor que tu siervo escucha seguimos con tengo algo que decirte cuando son las cuatro y treinta y ocho de la tarde nuevamente le damos la bienvenida a ustedes querida audiencia de radio natividad le damos la bienvenida a aquellos que movidos por el espíritu de Dios pudieron haber llegado a este dial 101.7 y les decimos esta familia radio natividad le dice que el señor quiere hablarte al corazón atentos y presten mucha atención querida audiencia a este detalle que San Lucas nos trae en su evangelio y que el espíritu de Dios nos quiere grabar en lo profundo del corazón dice que le entregaron el volumen del profeta Isaías como Jesús viene guiado por el espíritu de Dios nada puede ocurrir por casualidad en Dios existen las casualidades pregunto querida audiencia en Dios existen las coincidencias en Dios hay un proyecto y Dios tiene su propósito y Dios construye su reino porque él tiene su propósito su proyecto y los que obedecen entran dentro de este proyecto Jesús es conducido por el espíritu de Dios y no casualmente el encargado el ministro de la sinagoga no casualmente agarra el pergamino agarra el rollo y le entrega el del profeta Isaías todo es parte de ser conducido por el espíritu de Dios y le entregan el rollo del profeta Isaías justamente no por casualidad sino dentro del proyecto de Dios le entregan el libro del profeta Isaías y no casualmente sino conducido por el espíritu de Dios Jesús se consigue con este pasaje grande extraordinario y les invito que presten mucha atención y vamos a volverlo a escuchar porque la palabra de Dios es para leerla y releerla una y otra vez dice la palabra de Dios en el versículo 18 y 19 el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos la vista a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor bello bello saber que el Señor nos habla en su palabra continuamos en el versículo 20 dice enrollando el volumen lo devolvió al ministro aquí quisiera detenerme y presten mucha atención estamos ubicados en el evangelio San Lucas capítulo 4 versículo 20 dice que lo devolvió al ministro y se sentó San Lucas va mostrando cada momento con solemnidad como lo venimos diciendo porque es un momento grande extraordinario imaginémonos el resplandor la atracción que puede tener Jesús en este momento en la sinagoga grande bello bello saber continuamos y dice atentos porque lo que viene a continuación es sumamente importante atraídos por Jesús dice que en la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él todos los ojos estaban fijos en él han escuchado de labios del que es la palabra de Dios lo que está escrito decíamos y compartíamos en los anteriores programas con respecto a las tentaciones que el diablo utiliza la palabra de Dios y dice que está escrito y ya como el diablo ha utilizado esta arma Jesús le responde que ya no de la misma manera que está escrito sino dice está dicho porque de ahora en adelante la palabra de Dios escrita se pronuncia desde Jesús porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis todo nos va a hablar de Jesús toda la palabra de Dios se centra en la persona de Jesucristo que es la palabra de Dios que sale de su boca esto es importante tenerlo en cuenta nuevamente vamos a enfatizar en el versículo 20 en la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él uy especial y aquí quisiera recordarles lo que aconteció ayer un momento histórico un momento grande extraordinario que nosotros los tachirenses de manera especial y en algunas partes de Venezuela inclusive más allá celebramos la transfiguración del Señor dentro del marco de la celebración de la fiesta de nuestro patrono el Santo Cristo de la grita y el texto del Evangelio de ayer hace énfasis también en este detalle dice la palabra de Dios que se escuchó desde la voz del Padre invitando 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 de que ahora en adelante se ha de escuchar a Jesús se escuchó la voz del Padre que dice este es mi hijo amado escúchenle escúchenle la palabra de Dios bellamente nos dice que ellos ya no vieron a más nadie sino solo a Jesús porque recordamos el acontecimiento verdad dice que suben a la montaña Jesús se lleva a tres de sus discípulos a Pedro Santiago y Juan tienen esta experiencia Jesús resplandece con la gloria de Dios como Dios que es escuchan a Elías y escuchan a Moisés y sienten la extraordinaria impresionante presencia de Dios dice que pasado este momento no vieron a más nadie sino solo Jesús y aquí en el Evangelio de San Lucas dentro de este mismo contexto dice en la sinagoga todos los ojos estaban fijos en Él de ahora en adelante nuestros ojos nuestra atención nuestra emoción tiene que estar centrada en Jesucristo como único Señor como único Rey de Reyes Señor de Señores preparándonos a ir despidiendo nuestro programa en el próximo segmento vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción nos disponemos a escuchar tengo algo que decirte con Ángel Varela agradecemos a Marianita por esta canción te alabamos te alabamos Señor y te bendecimos porque nos hablas al corazón te alabamos y te bendecimos por todo el bien que haces en nuestras vidas dice el versículo 21 y presten mucha atención que es grande este versículo como cada uno de los versículos de la palabra de Dios comenzó pues a decirles y muy atentos a lo que el Señor dijo dice y dirá esto en el versículo 21 y en el versículo 17 termina el versículo 17 que después que enrolló el volumen halló el pasaje donde está escrito y aquí nos dice comenzó a decirle ya lo escrito en Jesús se cumple lo que estaba escrito se hace carne la palabra de Dios se hace carne y anuncia en Jesús la palabra todas las promesas se hacen realidad en Jesús y de ahora en adelante lo escrito se anuncia desde los labios de Jesús en su iglesia que es su cuerpo Cristo como cabeza y su iglesia como su cuerpo nos dice el versículo 21 comenzó pues a decirles y presten mucha atención hermanitos y quisiera que quedara grabado en lo profundo del corazón este versículo del evangelio de San Lucas capítulo 4 versículo 21 marianita quieres saber que dice el capítulo 4 versículo 21 hermanito quieres saber querida audiencia quieren saber lo que dice San Lucas capítulo 4 versículo 21 atentos miren lo que dice tan especial comenzó pues a decirles esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy la palabra de Dios es para hoy y para mí nos dirá nuestro santo grande San Juan Pablo II en su carta del rosario de la Virgen María cuando hace referencia a la lectura a la lectura de la palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios es para hoy y para mí importante importante saber que el Señor Dios bueno cada día tiene una palabra para hablarnos para introducirlo en lo profundo del corazón para guiarnos para conducirnos vamos a ser como nuestro de este nuestro programa tengo algo que decirte como eslogan esta frase no mía no de Ángel Varela sino de nuestro querido y gran santo San Juan Pablo II la palabra de Dios es para hoy y para mí disponiéndonos y dándole gracias al Señor para ir despidiéndonos le agradecemos a ustedes querida audiencia de Radio Natividad por estar atentos de la mejor programación que ofrece 24 horas al día ofreciendo la mejor programación ofreciendo grandes bendiciones a través del rosario a través de la Eucaristía y nos gozamos en el Señor esperamos vernos en un próximo programa si el Dios bueno permite y como costumbre le decimos al Señor que el Señor nos bendiga y nos guarde que el Señor nos muestre su rostro y nos conceda la paz nuevamente agradecemos a Marianita por su gran servicio al hermanito que está apoyándonos y agradecemos a usted querida audiencia por estar atentos por estar acompañándonos si el Dios bueno permite nos veremos en una próxima oportunidad abrazos y bendiciones ha llegado el momento de despedirnos de su programa tengo algo que decirte como Marta volveremos con nuestros quehaceres diarios pero antes como María nos hemos sentado a los pies del maestro para escucharle no más pecado vete para afuera no más pecado Vete pa' afuera, no más pecado Vete pa' afuera, no más pereza 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 Vete pa' afuera Y eso es para los que andamos en el pecado Para que nos salgamos de este mundo Y tengamos un encuentro con Cristo Vete pa' afuera Vete pa' afuera Y cómo dice esa guitarra La vanidad, vete pa' afuera La santería, desde pa' afuera La brujería, desde pa' afuera El copultismo, desde pa' afuera El alcoholismo, desde pa' afuera Drogadicción, desde pa' afuera Prostitución, pa' afuera Y la mentira, pa' afuera Y el aborto, pa' afuera Pa' afuera, pa' afuera No más pecado, vete 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 pa' afuera Música 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 Música